Con las escapadas de Cartagena tiene un plan. Lo que queremos desde el Ayuntamiento de Cartagena es apoyar a nuestro sector turístico para que poco a poco se vaya reactivando. De momento, al continuar con el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma, estamos recibiendo a turistas regionales, a los que damos una calurosa bienvenida. En cuanto a la situación lo permita y abran las fronteras y los alejamientos turísticos de costa, desde la Concejalía de Turismo ampliaremos la oferta de las escapadas también al resto de viajeros nacionales y del extranjero.